Música El destino es vagabundo Estoy enamorando como tú Vamos a buscar lo más profundo Quédeme, quédeme Quédeme las presas Quédeme, quédeme Quédeme las presas Si hay que morirnos juntos Pero luego hay que morirnos juntos Y morir es nadar por el mundo Sin tener que salir al espíritu Y a dónde vas A dónde vas A dónde vas A dónde vas La vida está morando Ya en el mundo sufre El cruce de razones Allá en el cielo llueven flores Se llenan los panteones Quédeme, quédeme Quédeme porque me espuma Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme que el tiempo es junto Si hay que morirnos juntos Pero luego hay que morirnos juntos Y que morir es nadar por el mundo Sin tener que salir al espíritu Y a dónde vas Y a dónde vas Y a dónde vas Y a dónde vas Y a dónde vas